Te conocí de noche Yo cantaba al diablo con la barbuca por la muralla Cantaba como un gato por la medina de Marrakech Estabas tan vistosa y yo tan loco de madrugada Buscando entre las sombras la melodía de los recuerdos En aquella taberna donde la luna solo era un sueño El sueño que tu boca contra mi boca puso de pie Ah, como una estrella Ah, callo del cielo Ah, con dos palabras Ay, te quiero Y todo el mar dentro de ti Y todo el mar fuera de mí Ah, como una estrella Quien tiene prisa muere, canta la luna por el desierto Yo lo aprendí en tu boca en una noche turbia de besos Buscando en la medina el corazón de la delfa blanca Por la calle dormida donde tus ojos yo me encontré Ah, como una estrella Ah, caño del cielo Ah, con dos palabras Ay, te quiero Y todo el mar dentro de ti Y todo el mar fuera de mí Ah, como una estrella Ah, como una estrella Ah, como una estrella Ah, como una estrella